Dormido sobre la tierra Espantado va su sueño Titila sobre la luna Su mirada de maestro Dos alas negras siniestras Rompieron mi corazón El día que se llevaron A mi hijo Sin razón No, no, no No, no, no No se lleven a mi hijo No, no, no No, no, no El dolor Come mis huesos No, no, no No, no, no No se lleven a mi hijo No, no, no No, no, no Frío está Todo este invierno No puedo más que buscarte Porque vivo te perdí Porque vivo te perdí Y vivo quiero encontrarte Tu nombre está en mi rostro En mi seducía Mi vientre Y si vivo te parí Viva quiero yo No, no, no No, no, no No se lleven a mi hijo No, no, no No, no, no No, no, no El dolor Come mis huesos No, no, no No, no, no No, no, no No se lleven a mi hijo No, no, no 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 No me llames, no me llamo No me llamo Tengo mi volumen Tengo, mimo quiero, mimo quiero yo Quieres me llame de ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!